La vida mística de Santa Inés de Montepulciano. Sus primeros años. Inés Segni nació el año 1268 cerca de Montepulciano en Graciano, Vecchio, aldea de la Toscana, en Italia. Su padre se llamaba Lorenzo Segni y, aunque no pertenecía a la nobleza, era muy rico. De su madre no se sabe el nombre, pero sí que era una mujer de buenas costumbres. Ambos padres crearon un hogar profundamente religioso. Según cuenta Raimundo de Capua, su biógrafo, cuando ella nació en las sombras de la noche se iluminó toda la estancia, donde estaba su madre dando a luz, con brillantes antorchas durante una hora, dejando asombradas a las comadronas que estaban presentes. Siendo todavía una niña que apenas sabía hablar, aprendió de memoria el Padre Nuestro y el Ave María, y los repetía muchas veces. Algunas ocasiones se retiraba a un lugar oculto de la casa donde, híncada de rodillas y con las manos juntas, fija la mirada en el cielo, no cesaba de repetir estas oraciones. Para ella, estas oraciones eran como miel en los labios. Por eso se olvidaba de los juegos y diversiones con otras niñas de su edad. Y algunas veces sus padres tenían que ir a buscarla a la hora de comer. Tenía nueve años cuando un día caminaba con sus padres a Montepulciano, y al llegar a la cima del Montecito, donde había una casa de prostitución, salieron de aquella casa una banda de cuervos que, con sus picos afilados y sus garras, se lanzaron contra la niña. Sus padres trataron de defenderla, y lo mismo algunas personas del entorno. Sus padres se preguntaban de dónde habrían salido sus cuervos, si en ese lugar nunca se habían visto. Pero Inés, sabiendo que eran demonios, les dijo a sus padres, Dios ha permitido este suceso, porque no me permitís tomar el hábito religioso. Esto significa que hacía ya un tiempo que ella deseaba dedicarse enteramente al servicio de Dios, y sus padres no la dejaban. Al fin, tuvieron que aceptar la voluntad de Dios sobre su hija, y permitirle tomar el hábito de religiosa. Por otra parte, el hecho de que los demonios tomasen la forma de cuervos para molestarla, se debía a que ellos preveían que en el futuro ella construiría allí un monasterio, y desalojaría de aquel lugar la casa de perdición. Su entrada al convento Con el consentimiento de sus padres, Inés pudo tomar el hábito en el convento de las religiosas de Montepulciano, llamado del saco, porque las religiosas usaban el escapulario del hábito con tela de hacer sacos. Tenía nueve años, y algunas religiosas creían que con tan corta edad no podría soportar las asperezas y ayunos de las demás. Pero quedaron asombradas al observar que, desde los primeros días, Inés aceptó los rigores de aquella vida, al igual que las hermanas más antiguas del convento. Al entrar Inés al convento, la abadesa le encargó a Sor Margarita, una religiosa muy santa, que se ocupara de su formación humana y espiritual. Ella le enseñó a centrarse en la humanidad de Cristo presente en la Eucaristía, y a amar a la Virgen María y a los santos y ángeles, como a unos amigos queridos. Precisamente en su vida, tuvo muchas comunicaciones con los ángeles. En este tiempo, pocos días después de su ingreso, llegó al monasterio una religiosa de consumada bondad y prudencia, que el obispo de Arreso enviaba como visitadora. La religiosa le manifestaron su nueva adquisición, y ella manifestó deseos de conocerla. Al verla, la abrazó como una madre y le dijo, Me alegro en Dios por ti, hija mía, porque sin duda veo que serás gloria y corona de nuestra congregación. Y mirando a Sor Margarita, bajo cuya guía y custodia la habían puesto, exclamó, Cuida mucho a esta niña, porque, al igual que Santa Inés, virgen y mártir, cuyas reliquias están en Roma, así ella será una segunda santa, Inés. Inés ayunaba a pan y agua casi todos los días de la semana y castigaba su cuerpo con disciplinas. Daba su cuerpo al descanso del sueño un poco tiempo y se pasaba la mayor parte de las noches en oración, porque orar era para ella su descanso y su alegría. Estar con su amado Jesús suponía para ella estar entre sus brazos y sentirse amada por el amor de su vida, por su esposo Jesús, a quien se había entregado en cuerpo y alma desde muy niña. Oraba con tanto fervor que, según testimonio de las hermanas, solía levantarse algunos palmos de tierra y estarse mucho tiempo en el aire, inmóvil, sin el uso de los sentidos, unida a Dios. Un día oraba delante de un crucifijo colocado en alto en el altar y fueron tantos sus deseos de abrazarlo que, venciendo con la fuerza del Espíritu su peso corporal, voló hasta abrazarlo en santo éxtasis y así estuvo un gran rato, abrazando y besando el crucifijo. En el convento se hizo conocido su gran amor a la Virgen María y todas las religiosas acudían a Inés para que intercediese ante María para solucionar sus problemas y obtener sus beneficios. Un día oraba con mucho fervor ante una imagen de María y se le apareció como madre amorosa y le entregó tres piedrecitas, diciéndole, «Debes saber, hija mía, que antes de dejar esta vida mortal, edificarás una iglesia en mi honor». Como señal, recibe estas tres piedras para que el edificio sea fundado sobre la fe en la Santísima Trinidad». Al ver la abadesa que tenía tantas cualidades, le encomendó el oficio de procuradora de los bienes materiales del monasterio, y ella servía a todas las hermanas con bondad y humildad, y sobre todo con una sonrisa en los labios, como sirviendo en ellas a su esposo Jesús. En Proceno Un día del año 1283, se presentaron en el monasterio algunos ciudadanos de Proceno. Habían oído hablar de la santidad de Inés y le pidieron que fundara un convento en su ciudad. Las religiosas pensaron en enviar de priora a Sor Margarita, la maestra y guía de Inés, pero ella exigió que enviaran también a Inés. Al principio sus hermanas se resistían para no perderse la gracia y alegría que siempre les comunicaba Inés con su presencia y sus virtudes, pero al fin tuvieron que ceder y aceptaron que se fuera con Sor Margarita. Margarita e Inés salieron del monasterio del saco, no sin pena, dejando a las hermanas con las que habían vivido toda la vida, y llegaron a Proceno donde fueron bien recibidas por sus habitantes. Desde el principio hubo varias jóvenes dispuestas a seguir su camino, y el convento comenzó a florecer con la guía y bendición de Margarita e Inés, dos almas de Dios. Antes de pasar un año de su llegada a Proceno, en 1284, el obispo de Viterbo, a cuya jurisdicción pertenecía al monasterio, determinó que las religiosas eligiesen abadesa, y fue elegida Sorinés. Para hacer efectiva la elección hubo que pedir la dispensa de edad, y el papa Martín IV se la concedió. A los quince años fue constituida abadesa de la comunidad recién fundada de Proceno. Por supuesto que al principio le resultó duro aceptar el cargo, y por eso tuvo que aceptarlo por obediencia a sus superiores. En el nuevo monasterio llevó una vida de penitencia, ayuno y oración. Mientras estuvo sana, en los quince años que estuvo de priora de Proceno, porque Dios le envió en algunos momentos alguna grave enfermedad, y sus confesores y médicos le ordenaron que tuviera más descanso nocturno y mejor alimentación, y tuvo que obedecer. Sucedió que, para la confirmación del monasterio de Proceno por la sede apostólica, Inés viajó a Roma. Allí visitó los lugares donde estuvieron San Pedro y San Pablo, y manifestó su deseo de tener algunas reliquias de ellos. Un día, mientras ella estaba en oración, encontró en su regazo dos partecitas de vestido, de las cuales una era del vestido del Vicario de Cristo, de San Pedro, y la otra del Doctor de las Gentes, San Pablo. Inés deseaba con mucho interés visitar los santos lugares de Palestina. Como se lo pidiese durante mucho tiempo, y su divino esposo no se lo quisiera negar, un día de pronto encontró su mano llena de polvo de tierra, coagulado y duro. Pensando, ¿qué podía hacer? Un ángel del cielo le reveló que esa tierra había sido tomada donde el Salvador del mundo había derramado su sangre cuando estaba en la cruz. También le entregó el mencionado ángel, para su consuelo, un pedacito de la sagrada vasija en la que la Virgen María había bañado al niñito Jesús. Inés, al recibir estas reliquias, dio humildemente gracias al Señor, y conservó estas reliquias con otras que ya tenía. Una vez, en invierno, en el mes de enero, llegaron a Proceno varios hombres que vivían como ermitaños dados a la penitencia. Fueron a visitar a Inés a su convento a causa de su fama. Ella, conociendo que eran siervos de Dios, los recibió con mucha caridad y veneración, y después de haber estado con ellos en coloquios edificantes, los invitó a comer. Ella comió con ellos para poder hablar más del Señor. De pronto, en el plato de Inés apareció milagrosamente una rosa bella y fragante, que llenó a todos de admiración, tanto más cuanto que, siendo tiempo de invierno y frío riguroso, no era natural. Ella les dijo, El Señor Omnipotente quiso enviarnos esta rosa en tiempo frío, para que vosotros encendáis vuestras mentes con el fuego de la caridad, y para que os confortéis con el olor de los ejemplos de las virtudes de los santos. Y ellos conocieron que la causa de aquel portento había sido la santidad de Inés, y que el cielo había querido testificarla así. Inés era muy agradecida por los favores recibidos. Había un hombre que era familiar suyo y ayudaba mucho al monasterio de Proceno. Ella lo encomendaba muchas veces en sus oraciones. Un día tuvo una visión del infierno. En él había crueles tormentos y violentas llamas. Ella se llenó de congoja, aún sin saber para quién se preparaban aquellos tormentos. Preguntó para quién eran, y le respondieron que para el mismo sujeto, por quien ella oraba, siendo su principal culpa no haber confesado enteramente sus pecados en el tiempo de treinta años. Desapareció la visión, dejándola sumamente afligida, y llamó lo antes posible al interesado, que vino de inmediato. Ella le contó la visión y le aconsejó confesarse, y, llamando a un confesor, él se confesó humildemente. Al poco tiempo de su confesión cayó enfermo y murió. Ella vio su alma saliendo de su cuerpo y salvada por su buena confesión. Esto se lo contó a sus religiosas, que no conocían que había estado enfermo ni que había muerto, pero dieron muchas gracias a Dios por todo. De vuelta en Montepulciano Era tanta la fama de santidad de Inés que los habitantes de Montepulciano desearon tenerla entre ellos y que fundara un monasterio. Ella se negó, pero al ver que no podían convencerla, le pidieron que al menos fuera unos días a visitarlos, a lo que ella accedió para consolarlos. Fue acompañada con algunas señoras y religiosas, y tanto le insistieron en que fundara un convento que ella oró al señor para discernir lo que convenía hacer. Tuvo una visión. Le pareció estar en medio del mar, aunque estaba plácidamente sereno. En él había tres naves, no menos dignas, y que representaban a tres grandes y esclarecidas órdenes religiosas, la de San Agustín, la de San Francisco y la de Santo Domingo. Cada uno de ellos quería traer a su barco a Inés, y después de hablar, dijo Santo Domingo a sus compañeros, «Vendrá a mi barco, porque así lo dispuso el Señor Todopoderoso». Y extendiendo su mano, la indujo en su barco y todo desapareció. Entonces un ángel se le presentó a Inés y le dijo, «Recuerda que, cuando estabas en el primer monasterio, donde tomaste el hábito, la Virgen te entregó tres piedrecitas y te indicó que era para la edificación de una iglesia en su honor». Y ella respondió, «Recuerdo y doy gracias por ello, porque ese monasterio ya se lo edifiqué». Se refería al convento de Proceno. El ángel le contestó, «No, no es ese el convento a que se refería, sino el de Montepulciano, y debe estar en el lugar donde todavía está la casa de las pecadoras. Allí edificarás una iglesia en honor de la Virgen María, Madre del Hijo de Dios, y también fundarás un monasterio. Consuélate y actúa con fortaleza, porque el Señor estará contigo en todas tus obras». Era el año 1306. Entonces ella, con la seguridad que le había dado la visión, decidió cuanto antes ir a Montepulciano con la hermana Catalina. Allí les expresó a los habitantes su decisión, y ellos, contentos, le dieron todo su apoyo. Ella les dijo, «Ahora necesito vuestras manos para que me ayudéis. Mi intención es fundar el convento en el lugar donde está el prostíbulo, en la cima del monte». Ellos le preguntaron qué ayuda deseaba de ellos, y les contestó, «Necesito que me prestéis el dinero para comprar esa casa de perdición». Todos los ciudadanos se pusieron en acción y juntaron gruesas limosnas, y ella compró por 1.200 libras, senenses, la casa de las pecadoras, y comenzaron las obras para la construcción de la iglesia y el convento. Pidió el permiso correspondiente al obispo diosesano para fundar una iglesia bajo el título de la Virgen María y, con la regla de San Agustín, fundar el monasterio. Obtuvo los permisos deseados, y más tarde obtuvo el permiso de la sede apostólica para que la orden de predicadores, dominicos, tuviera el cuidado de este convento. Inés, en algunas ocasiones, fue en éxtasis al paraíso, donde vio secretos admirables. Allí vio a la Virgen María sentada en un trono, y delante de ella había una multitud de ángeles que la asistían. Algunos cantaban con voces dulcísimas en honor de la Virgen María. El convento de Montepulciano llegó a ser dominico por iniciativa de Inés entre 1306 y 1317, pues, para que una orden se hiciera cargo de un monasterio preexistente, hacía falta la aprobación de tres capítulos generales consecutivos. Ella aceptó las constituciones de las religiosas dominicas, poniéndose totalmente bajo la dirección de los frailes de la orden de predicadores y bajo la regla de San Agustín. A partir de ese momento, el tratamiento, que anteriormente se daba a la superiora de Abadeza, se cambió por el de Priora, y quedó prácticamente adscrito el convento a la orden dominicana. Para la construcción del convento, Dios le ayudó de varias maneras. Murió un hombre muy rico de Montepulciano, y consiguió una gran suma de dinero, cien libras de moneda cortonense, para que se diese en limosna al albitrio de su hija, universal heredera. Esta señora estaba indecisa y consultó con una matrona de Montepulciano, pero ésta no quiso responder hasta encontrar luz en la oración. Un día, estando en oración, le pareció ver una escalera que desde la cumbre de un monte donde estaba el convento de Santo Domingo, cuya abadeza era Inés, subía hasta el cielo. Sin perder tiempo, llamó a la señora heredera del dinero y le refirió la visión, conviniendo ambas en que la voluntad de Dios era que diese esa cantidad para la construcción del recién fundado convento de Inés, en Montepulciano. Este ejemplo movió a otros frailes a colaborar con limosnas. Había en el convento una hermana llamada Mitaya, a quien una enfermedad de la cabeza la dejó ciega. Viendo esto, sus familiares buscaron remedio a su ceguera, y pidieron permiso a Inés para llevarla a una aldea vecina, donde vivían unos descendientes de un varón santo, los cuales, según decía la gente, tenía el poder de sanar las enfermedades de los ojos. Inés les respondió que tuviesen paciencia por unos días más y esperasen, poniendo en Dios su confianza. Hizo venir a la religiosa ciega y le dijo, Mita, hija, si el Señor te da la gracia de curarte, ¿quieres mientras vivas cumplir lo que yo te mande? Mita respondió, madre, cumpliré lo que me mandes, si me curo. Entonces Inés le dijo, hija, quiero que mientras vivas no llores con esos ojos ningún daño temporal que te suceda, sino que desprecies todos los afectos del mundo por amor de nuestro amadísimo esposo. Dicho esto, hizo la señal de la cruz sobre los ojos de Mita, e instantáneamente recobró la vista. Un domingo, mientras oraba muy temprano, Inés se quedó adormilada y, al despertar, vio un ángel que estaba a su lado y la llevó desde su celda a un olivo del huerto. Allí se le dio de beber del cáliz, diciéndole, Bebe, esposa mía, de este cáliz que el Señor Jesucristo también lo bebió por ti. Bebió por amor a su esposo Jesús y, antes que terminara de beber, desapareció la visión y la sierva del Señor, vuelta en sí, se encontró con su celda como al principio, pero ella entendió que el Señor le preparaba muchas tribulaciones. Esta visión se repitió durante nueve domingos seguidos y aceptó gustos a todos los trabajos y sufrimientos que su esposo Jesús le enviase. Un día una imagen de la Virgen lloró lágrimas de sangre, y ella lo interpretó como que eran inminentes varias desgracias producidas por la guerra, tanto en Montepulciano como en toda la región toscana. Por otra parte, no es de extrañar que el Señor enviara a sus ángeles a guardar a su esposa, sino también a cumplir sus deseos. Por eso fueron muchos los milagros y bendiciones que recibieron las religiosas en su convento y los habitantes de su ciudad. Contra los demonios El demonio, con el permiso de Dios, la tentó y molestó muchas veces. Recordemos, cuando era niña, como los demonios, bajo la forma de cuervos, quisieron hacerle daño. El padre Raimundo declaró, Mis relatoras me comunicaron que Sorinés tenía un poder especial para expulsar demonios. Le llevaban muchos endemoniados, algunos atados, y ella daba órdenes a los malos espíritus, y los endemoniados recibían la salud. Un día llevaron a uno atado y acompañado por muchos hombres. A todo el que se le acercaba lo hería con uñas y dientes. Antes que Inés bajara a verlo, rompió todas las ataduras y, corriendo por el claustro, encontró a una niña que estaba en el monasterio para su educación. Quería echarla a un pozo para ahogarla. Pero apareció Inés y le dijo, Maldito demonio, de parte de Dios omnipotente, te ordeno que inmediatamente dejes a esa niña sin ningún daño. El endemoniado obedeció de inmediato a Inés, y ella, haciendo la señal de la cruz sobre él, expulsó al demonio y se lo devolvió sano a sus acompañantes. Sucedía que muchas veces, mientras las hermanas dormían, Inés estaba vigilante en oración, y sentía que el demonio entraba en el lugar de la oración, o en el dormitorio, para molestar a las religiosas. Entonces, Inés llamaba a sus religiosas y les mandaba que dijesen sus culpas según mandan las constituciones, y, después, si estaban en el dormitorio, les decía, Dormid, hijas, que Dios vuestro protector os guardará. Y el demonio se iba y dejaba en paz a todas. Mientras Inés vivía en Prozeno, en un lugar cercano, llamado Acuapendente, había un endemoniado que con actos horribles hacía sufrir mucho a sus parientes y vecinos. Pidieron ayuda a los sacerdotes, pero ellos no pudieron hacer nada al respecto. Alguien le señaló a sus familiares que en Prozeno había una santa llamada Inés, que era la abadesa del monasterio, por medio de la cual Dios hacía muchos milagros. Algunos de ellos fueron a visitarla y le rogaron encarecidamente que por caridad fuera a su pueblo para orar por el enfermo. Inés, conmovida de compasión y caridad, viajó a Acuapendente con algunas de sus hermanas. Cuando llegó al lugar, el demonio soberbio comenzó a maltratar al endemoniado. Entró por la puerta de la casa y el demonio dijo por boca del endemoniado, No puedo permanecer aquí, porque entró la Virgen Inés. Y dicho eso, inmediatamente salió. El hombre quedó liberado y la santidad de Inés quedó demostrada ante todos los presentes. Cuando Inés volvió de su viaje a Roma en 1311, a donde había ido a pedir los permisos correspondientes, encontró la obra del convento casi terminada. Pero pronto vino un suceso amargo. Todo lo construido se vino abajo, ya sea porque, por la prisa en construirlo, dieron poco tiempo para que fraguasen los materiales, o porque el demonio, envidioso de verse arrojado de aquel hogar, empleó su violencia y su furia contra aquel convento, permitiéndolo Jesús para que luciesen mejor las virtudes de su esposa Inés. Pero Inés no se dejó avasallar por el infortunio, y comenzó con nuevos bríos la tarea de reconstrucción del monasterio, y fue tan copioso el número de las limosnas, y tanto el fervor de los vecinos de Montepulciano, que en breve tiempo se edificó el monasterio, y con más magnificencia y hermosura que la primera vez, burlando Dios así las insidias del demonio. El mismo año que falleció Inés, había en Montelatrón, aldea del estado de Siena, un joven llamado Juan que estaba oprimido por el demonio, y esto causaba mucha lástima a sus padres y a cuantos lo conocían. Cuando asistían a la iglesia y se celebraban los divinos misterios, no podía aguantar, y no podía ni mirar las imágenes sagradas. A la gente le tiraba piedras, haciendo otros actos de maldad, por lo cual sus familiares lo llevaron a la iglesia de Santinés, y después de hacer oración pidiendo la salud del joven, antes de salir de la iglesia, Dios lo liberó del poder del demonio. Cuando fue liberado, dijo que no se acordaba de lo que decían que hacía, y dio testimonio público de su curación. Al año siguiente hubo algo más maravilloso. En cierta aldea, llamada Foyano, una mujer llamada Benita estaba también oprimida por malos espíritus, y los demonios clamaban por medio de ella que no saldrían si no iban a visitar la iglesia de Inés. Oído esto por Vitarino, su esposo, junto con otros parientes y amigos decidieron llevarla a la iglesia de Santa Inés, e hicieron un voto al Señor. Cuando estaban llegando a la iglesia, los demonios, previendo que iban a ser expulsados, querían hacerla retroceder. Pero consiguieron que entrara en la iglesia, y, en ese momento, fue liberada de todo poder de los malignos espíritus, y así otros casos. Carismas Inés conocía los pensamientos de las personas, especialmente de sus religiosas. Un día se encerraron ciertas religiosas por breve tiempo para tratar de algunas vanidades del siglo, aunque no eran cosas graves, sino más bien puerilidades. Estaban muy seguras de que nadie conocía aquel vano entretenimiento. Pero Inés llamó a las interesadas, y las reprendió con severidad, dándoles claras señales de que sabía lo que habían hablado, como si hubiera estado presente. Y esas religiosas quedaron asombradas y enmendadas de su mala acción. Una religiosa se distraía mucho en la oración y en el rezo del oficio divino, creyó que nadie podía saberlo. Pero un día la llamó Inés y la reprendió de la poca reverencia y del descuido que tenía de las sagradas funciones. Esta religiosa se asombró, pero se corrigió de su negligencia. Sucedió que, mientras vivía en Montepulciano, se originaron muchas discordias y disensiones entre algunas personas importantes de la ciudad. Inés, junto a sus hermanas, fue delante de una imagen de la Virgen María y les mandó que con todo fervor pidiesen a María alcanzarse de su hijo la serenidad para los ánimos inquietos. Estando todas en fervorosa oración, vieron que Inés perdía su color natural y estaba pálida, con la frente arrugada y dando suspiros, y, derramando algunas lágrimas, se cubría de sudor. Entonces se dirigió a sus monjas y les dijo, Oremos más fervorosamente a la Virgen, porque su majestad hace ver claramente las muchas tribulaciones y calamidades que padecerá, no solamente este lugar, sino toda la Toscana, con los graves sucesos que van a venir. Y pronto vendrá la ira de Dios a castigar los muchos pecados que se cometen. Sucedió así, pues a los pocos años se suscitaron las guerras entre huelfos y guibelinos, partidarios del Papa y del Emperador. Y la Toscana entera, tierra de la Santa, ya que incluía Montepulciano, quedó afectada por estas guerras que asolaron el país. No olvidemos que Dios le concedió también el don de curar y de hacer milagros. Tenía éxtasis, perfume sobrenatural, sobre todo después de su muerte. Recibía maná celestial y flores hermosas durante la oración y otros dones más. Las religiosas de su convento, al observar después de su muerte que de su cuerpo salió un perfume tan suave y penetrante, lo proclamaron a grandes voces a todas las personas que llegaban a visitar el cuerpo de la Santa, quienes se arrodillaban y le percibían el maravilloso aroma. Y para experimentarlo más claramente, le quitaron los calcetines y salió de sus pies un olor más suave que al principio, como para demostrar a todos que ese olor provenía de su cuerpo y no de otra cosa extraña. Hechos sobrenaturales En una oportunidad cayó enferma y los médicos confesores le urgían que comiese carne, pero ella no aceptaba. Un día sus religiosas le prepararon un plato con carne para reparar su debilidad con ese alimento más sustancioso, pero ella no quiso comerla, diciendo que no tenía apetito y que de mejor gana comería un pescado. Y tanto le instaban, porque era deseo de los médicos, que ella se puso en oración pidiendo a Dios que le trajera pescado. Las religiosas presentes quedaron estupefactas, porque la carne se transformó en pescado. Y entonces Inés dio gracias a Dios y lo comió con gusto. Afirma el Beato Raimundo Las cuatro hermanas que me informaron sobre la vida de Inés me declararon que, mientras estaba en el convento de Proceno, acostumbraba a ir sola al huerto del monasterio y orar junto a un olivo. Esto lo hacía muchas veces, y sucedió que un domingo por la mañana fue a orar al huerto bajo un olivo de rodillas y con las manos juntas, como acostumbraba, y llorando de emoción. Permaneció en ese lugar desde la mañana hasta la tarde, y se le apareció un ángel llevando consigo la comunión. Ella hizo primero reverencia al rey de los ángeles, y después al mismo ángel, y recibió la comunión de su mano. De esta manera ni dejó su oración ni fue privada de la comunión, sino que fue confortada con el Santísimo Sacramento. Algo muy especial que le ocurría a Inés, y que es insólito en la vida de otros santos, es que durante la oración, su manto se llenaba de maná celestial. A veces en el lugar en que ella había estado arrodillada, y donde había colocado sus rodillas, Dios hacía surgir flores, y salía un suavísimo olor. Así lo cuentan algunos testigos de los hechos. Sobre el maná que venía sobre ella cuando estaba en oración, afirma Raimundo de Capua. Cuatro religiosas de su convento me lo contaron como testigos presenciales. El maná, como nieve, tenía la figura de cruz. Las hermanas creían que era nieve. Inés les prohibió que le sacudieran el manto cubierto de ese maná, y le dijo a una, «Deja, hija, lo que la dulzura divina me ha concedido, no lo quites». Y las otras religiosas entendieron que no era algo material, sino algo divino, porque además sólo se producía cuando ella estaba en oración. Cuando el obispo diosesano de Orvieto vino a Proceno, quiso imponer con sus manos el velo sobre la cabeza de Inés. Según la costumbre, entró el obispo en procesión con todo el clero a la iglesia llena del maná celestial, desde el pavimento hasta los altares, especialmente el altar mayor, donde debía imponerle el velo. Al principio examinó el obispo si era efecto de la naturaleza o cariño y obsequio de las religiosas para solemnizar el acto, pero la abundancia del maná que continuamente caía le convencieron del carácter milagroso del hecho, y muchos tomaron de ese maná para guardarlo en vasos donde se conservó por mucho tiempo, y lo tuvieron como reliquia para curar enfermos. Cada día Inés se encendía más en amor a Jesús y deseaba verlo cara a cara, y poder abrazarlo sensiblemente. Un día pensaba que podría subir al cielo por una escalera y ver a Jesús. Esta escalera debería ser la Virgen María. Por eso Inés recorrió a la Virgen María para obtener su deseo de que le mostrara a su hijo. Una noche estaba orando a la Virgen para que el día de la Asunción le concediera esa gracia, y de pronto vino una luz del cielo, y en medio de la luz apareció María, reina del mundo. Rodeada de luz, teniendo a su hijo en sus brazos, Inés se llenó de asombro y de alegría a la vez. María le mostró su hijo y le invitaba a tomar a su hijo en sus brazos. Ella lo tomó y, estrechándolo contra su pecho, se sentía llena de inmensa felicidad. Así estuvo por un largo rato, y como ya era tiempo de terminar la visión, la Virgen le pidió que le devolviera a su hijo, pero Inés se resistía, diciendo que no podía separarse de esposo tan dulcísimo y no quería devolverlo. Así que la misma Virgen María se lo tomó de sus brazos con suavidad, y, como Inés había hecho fuerza para no separarse de él, se quedó con una crucecita que el niño había tenido al cuello. Cuando la visión desapareció, se quedó tan triste que cayó en tierra llorando a gritos. Las hermanas oyeron sus clamores y acudieron a ver qué había pasado, y la encontraron medio muerta. Cuando se recuperó le preguntaron qué había pasado, pero no quiso revelar su secreto. No obstante, se lo reveló en una ocasión a cierta hermana llamada Catalina, y le habló de la cruz que tenía del niño. Un día Inés pidió al monasterio de Prozeno la cruz que le había sacado al niño Jesús y que la guardaban como una reliquia. Sin embargo, las religiosas de Prozeno se resistieron a entregarle dicha reliquia. Inés siguió insistiendo en que le devolvieran la cruz y les dijo, Si no me la dais, haré que se os quite contra vuestra voluntad. Como no hubo respuesta favorable, ella oró al Señor para que pudiera recuperarla, por su omnipotente misericordia, y de inmediato un ángel le trajo la dicha cruz. Ella, al verla entre sus manos, le dio inmensas gracias a Dios, Jesús, dador de todo bien. Después envió a las hermanas de Prozeno para que buscaran la cruz, a ver si la encontraban. La buscaron y no la encontraron. Entonces Inés les comunicó, Os pedí la cruz una y otra vez, y no me la concedisteis. Pedí al Señor una sola vez, y me la devolvió por su benignidad. Procuren nunca contradecir la voluntad del Señor. Esta cruz del niño Jesús todavía se conserva en el convento de Montepulciano, y se expone con otras reliquias a la veneración de los fieres el primer día de mayo de cada año. Providencia de Dios Sucedió en el convento de Prozeno que muchas veces se acababa el aceite. Un día la provisora fue a avisarle que ya no había ni una gota para cocinar. Ella respondió, Hija, vete otra vez a ver si hay al menos un poco de aceite. La provisora insistió en que había mirado bien y no quedaba absolutamente nada. Inés le contestó, Créeme, hija, que la vasija no está vacía. Vuelve otra vez y mira. La provisora volvió a mirar de nuevo por obedecer y encontró la vasija totalmente llena de aceite. Y lo maravilloso fue que la vasija era pequeña y cabía aceite para pocos días. Pero duró toda la cuaresma para todas las necesidades del monasterio. El padre Raimundo de Capua declaró, Mis relatoras me refirieron que una vez faltaba totalmente el pan en el monasterio de Prozeno, y llegando la hora de comer, Inés mandó preparar las mesas y que todas se sentaran. Ella las exhortó a tener paciencia. Todas estaban ya preparadas para comer las hierbas como único sustento. Sin embargo, oró al Señor dentro de sí, y terminada la oración, con gran alegría y elevando sus manos al cielo, como si quisiera recibir algo de lo alto, recibió un pan, viéndolo las demás que vino de los aires. Dio las gracias a Dios y dividió el pan entre todas. Fue maravilloso ver cómo aquel pan había venido por mano de los ángeles. En el convento de Montepulciano un día no había nada de pan para la comida, y se lo comunicaron a Inés. Ella las animó a confiar siempre en la providencia de Dios, y les avisó que la ayuda de Dios estaba cercana. Aún estaba ella hablando cuando tocaron al torno, y la tornera encontró cuatro panes pequeños, que apenas bastaban para dos hermanas. Pero los tomó como venidos de Dios y los llevó a Inés, diciendo, He aquí, madre, lo que usted dijo se ha comenzado a cumplir. Y mostró los panes. Inés mandó sentarse y, tomando esos pequeños panes en sus manos, dando gracias, los partió y los distribuyó. Esos panes crecieron en sus manos, porque todas las hermanas pudieron comer de ellos y quedaron satisfechas, y quedaron tantas sobras que pudieron dar a otras personas. En el monasterio se criaban y educaban algunas niñas, y a veces pedían pan fuera de las horas de las comidas. No había pan, y las niñas no dejaban de pedir con palabras y quejas insistentes. Inés llamó a la hermana Catalina y le dijo, que les diera pan a las niñas. Catalina respondió, que no había ni un poquito. Todo se había terminado. Inés insistió en que fuera de nuevo a mirar el arca del pan, y les diera del pan que encontrara. Cuando Catalina, por obediencia, fue a ver, encontró tantos panes que casi no cabían en el arca. Por eso, llena de asombro y alegría, volvió dando gracias a Dios y dio pan a las niñas. Y lo que sobró lo dejó para las necesidades del monasterio. Otro caso sucedió tanto en Proceno como en Montepulciano. No había dinero para pagar a los constructores, y ella, mandando que miraran bien en la bolsa del dinero que habían visto vacía, encontraron el dinero suficiente para el pago. Una hermana religiosa de la penitencia de Santo Domingo me contó, a Raimundo de Capua, algunos milagros de la santa mientras estuvo en el balneario de Cianciano. Un día estaban comiendo y faltaba el vino, que no podía conseguirse en ningún sitio cercano. Inés, llevada de un espíritu de compasión, mandó traer agua de la fuente. Le trajeron una vasija llena de agua. Entonces Inés levantó sus ojos al cielo y, orando dentro de sí, hizo la señal de la cruz sobre la vasija y les entregó a todos el agua convertida en vino, para que bebieran. Todos quedaron asombrados y ella les prohibió que publicaran el milagro. Palabras de Jesús Jesús le dijo a Santa Catalina de Siena, A veces tengo providencia multiplicando una pequeña cantidad que no basta. Como tú sabes, sucedió con aquella dulce Virgen Santa Inés. Esta me sirvió desde su infancia hasta la muerte, con verdadera humildad, con firme esperanza, sin preocuparse con inquietud de sí o de su familia. Con fe viva y por mandato de María, ella, pobre y sin ningún bien temporal, se dispuso a levantar el monasterio. ¿Sabes que era un lugar de pecadoras? Y no pensó, ¿cómo podría hacerlo? Sino que con toda solicitud en su trabajo, con mi providencia, lo convirtió en lugar santo, monasterio destinado a religiosas. En él congregó en el principio hasta dieciocho vírgenes, sin que tuvieran más que lo que yo les proporcionaba. Una vez, entre otras, permití que estuvieran sin pan y que se mantuvieran durante tres días solo de hierbas. Si me preguntaras, ¿por qué obraste así? Habiéndome dicho antes que jamás faltas a tus hiervos que esperan en ti y que se hallan en necesidad, parece que en este caso les faltó no necesario, ya que el cuerpo generalmente no vive de hierba y no suele bastar al que no es muy perfecto. En este caso, si Inés lo era, no habían llegado las otras a esta perfección. Te respondería que lo hice y lo permití para embriagarla de mi providencia y para que las otras que eran todavía imperfectas en el milagro que luego vino, tuvieran materia para poner el principio y fundamento de su perfección en la luz de la santísima fe. En las hierbas o en cualquier otra materia, cuando ocurren casos semejantes, encierro propiedades para que el cuerpo humano pueda vivir mejor con aquel poco de hierba y a veces sin comida, que antes cuando tenían pan y otros manjares destinados para sí, a sostener la vida del hombre. Tú sabes que es así por haberlo experimentado en ti misma. Digo que otras veces proveo multiplicando una pequeña cantidad. Estando Santa Inés en las circunstancias que te he dicho, volví a los ojos de su espíritu con luz de la fe y decía, Padre y Señor mío, Esposo Eterno, me has hecho traer estas hijas de las casas de sus padres para que perezcan de hambre. Probé, Señor, a su necesidad. Yo era el que le hacía pedir, deseando probar su fe, y me era agradable su humilde oración. Extendí mi providencia satisfaciendo lo que en su corazón me pedía, y por inspiración mía hice que un siervo mío le llevase cinco panecitos. Se lo manifesté a Inés en su mente, y ella, volviéndose a las hermanas, les dijo, Id, hijas mías, atended a quien llaman el torno, y llamad a aquel pan. Lo tomaron y se sentaron a la mesa, y le di tanto poder en el partir el pan, que todas quedaron satisfechas, y recogieron tanto de lo que quedó sobre la mesa, que tuvieron para otra, plidamente. En los baños de Cianciano En 1316, el Señor le envió una grave enfermedad, y los médicos le recomendaron ir a los baños de Cianciano, cuyas aguas termales se habían hecho célebres por la curación de muchas enfermedades, aunque ella conocía el poco efecto que harían en ella. Así pues, en compañía de algunas honestas matronas y del mismo confesor, fue a los baños. Llegó muy débil y afligida por sus dolencias. Apenas entró en las aguas, cuando se vio en toda la circunferencia en torno a ella una blanda lluvia, de aquel maná prodigioso que varias veces le había llovido, haciendo oración en su vida pasada, y que se manifestó especialmente en Proceno, o el día de su consagración. Todos los moradores del pueblo de Cianciano asistieron asombrados a ver aquella novedad por ser tiempo de verano y no de invierno, para que hubiera nieve. Además, sólo estaba el maná alrededor de ella. Mientras unos hablaban de qué podía hacer, otros recogían con ansia los granos de maná. Otro suceso maravilloso fue que nació repentinamente una fuente muy abundante, lo que aumentó la admiración del pueblo, y esa agua milagrosa sirvió para la curación de enfermedades al igual que el maná prodigioso. Cuando Inés salió de los baños vestida con su hábito religioso, unos jóvenes maleducados se burlaron de la sierva de Dios. Algunos se llenó de sana ira, pero ella lo contuvo y tranquilizó, y mandó matar algunos pollos que había traído de su convento por motivo de su enfermedad, y con mucha caridad se los envió a los jóvenes burlones. Y como alguno quería impedirlo, ella con suaves palabras le convenció de que no lo hiciera. Y aquellos jóvenes se arrepintieron y fueron a postrarse a sus pies, teniendo sus cinturones al cuello, y le pidieron perdón, prometiendo nunca volver a hacerlo más. Ella los levantó, los edificó con su paciencia, y convirtió sus corazones por su gran caridad. Otro día estaban también comiendo a la mesa, y una niña que trabajaba con su madre al servicio de Inés, al querer partir el pan, se hirió la rodilla. Quiso ocultar el hecho, pero le salía mucha sangre y no pudo disimularlo. La madre acudió a ayudarla, pero Inés tomó a la niña de la mano y les dijo a los presentes, Dejad que venga conmigo, y con la ayuda del Todopoderoso os la devolveré sana. La llevó al balneario con el agua que había aparecido por sus méritos, la bañó. Algunos presentes le dijeron que no lo hiciera, porque el agua era nociva para las heridas. Ella la lavó bien, y después se la llevó a su madre sana, diciéndole, Mira si tu hija está sana. Solo quedaba una cicatriz en señal del milagro realizado, y todos los presentes se asombraron del milagro de la inmediata salud de la niña, conseguida con solo un poco de agua. Cierto niño entró en el agua del balneario y, pensando que era poco profundo, quedó sumergido y ahogado. Cuando le avisaron a su madre, corrió a verlo y encontró al niño sumergido. Con sus gritos y lamentos, vinieron varias personas a ver qué pasaba. Cuando el cuerpo del niño fue sacado del agua, la madre comenzó a gritar con desgarradoras voces. Inés, que la oyó, acudió con otras matronas a ver lo sucedido. Tomó al niño en su regazo y lo llevó a otro sitio donde no hubiera tanta gente. Y allí, de rodillas, oró a Dios para que el niño pudiera resucitar. Y cuando Inés terminó su oración, hizo la señal de la cruz, y el niño resucitó, como saliendo de un sueño. Inés se lo devolvió vivo a su madre, y ésta, en alta voz, daba inmensas gracias a Dios y a su sierva. Muerte de la Santa Cuando Inés regresó de los baños, su enfermedad comenzó a agravarse. Todas las hermanas se reunían alrededor de su lecho y lloraban. Ella las animaba, diciendo que si la querían, debían alegrarse, porque iba a la gloria celestial para estar con su esposo. Ellas respondían que se alegraban por ella, pero que se iban a quedar sin una madre. Entonces les dijo, Si hasta ahora os fui útil por gracia de Dios, os prometo que seré más útil desde el cielo. Pidió los santos sacramentos de la iglesia, recibiéndolos con gran devoción. Después les habló, diciendo algunos consejos como una madre a sus hijas, dejándoles como un testamento para la posteridad. Y teniendo en las manos un crucifijo y alzando su vista al cielo, se encomendó al Señor y entregó su espíritu. Murió en la noche del 19 al 20 de abril de 1317. Es digno recordar que en el mismo momento de su muerte, todos los niños de la ciudad que dormían, pues era medianoche, se despertaron y gritaron, Sorinés la Santa ha muerto. Por la mañana se divulgó la noticia de su muerte. Muchas doncellas se congregaron sin ser llamadas, y entre sí reunieron dinero para comprar velas para los funerales de Sorinés. Una de las religiosas tocó su rosario con el cuerpo de la santa, y arrimando sus labios para besarlo como algo bendito, sintió una fragancia tan suave que la llenó de consuelo. Comunicó esta novedad a las otras hermanas, y observaron que besando los pies y las manos de la santa, sentían el mismo perfume, igualmente besando sus vestidos u objetos personales. Y lo mismo se sintió en toda la estancia donde estaba el cuerpo de la santa. Había en la ciudad una señora que tenía una enfermedad en un brazo. Inés se le apareció rodeada de luz y acompañada de muchos ángeles, y le preguntó si la conocía. Respondió, Me parece que sois la abadesa de Santa María de Novela. Sí, lo soy, y ahora me voy a la gloria del cielo. Si tú deseas sanar de tu brazo, vete cuando amanezca a mi convento, y allí, tocando mi cuerpo, quedarás perfectamente sana. Y dicho eso, desapareció. Al amanecer, la señora fue al convento. Las religiosas no querían decirle que ya había muerto Inés, pero ella insistió en que la había visto, y que le había dicho que fuera a curarse. Al fin las religiosas le dejaron tocar su cuerpo, y de inmediato quedó curada. Algunos de los que iban de otros lugares, más o menos distantes a visitar la tumba de Inés, para pedir la curación de sus enfermedades, desde que entraban a la iglesia, ya eran curados. En algunos casos se oía el crujido de los huesos cuando se curaban, para que no se pudiera negar la sanación. Otros se curaban al hacer un voto a la santa o ponerse una de sus reliquias. Milagros después de su muerte La santa se apareció a varias personas después de su muerte, invitándoles a visitar su cuerpo para ser curadas de sus enfermedades. Entre estas estuvo una señora muy enferma, y que a la vez tenía varios hijos enfermos. Se le apareció y le dijo, ¿me conoces? Yo soy Inés. Me aparezco a ti, porque hemos sido amigas, para que recibas consuelo y puedas sanarte tú y tus hijos. Vayan lo antes que puedan a mi monasterio, para que puedan honrar mi cuerpo y ser curados. La señora creyó en sus palabras sin dudar, y se fue al convento con sus hijos, y todos fueron curados. Las religiosas, pensando que su cuerpo podía corromperse como es normal con los difuntos, enviaron mensajeros a Génova para comprar bálsamos para el embalsamamiento. Pero el señor manifestó que no necesitaba ungüentos para la incorrupción, y quiso dar un precioso licor que salió del cuerpo de la santa. Su cuerpo comenzó a sudar en las manos y en los pies gotas de un precioso licor para dar a entender que su cuerpo no necesitaba otras cosas. Las hermanas recogieron el licor, secándolo con paños y llenando un frasco para usarlo para sanación de enfermos. Afirma el Beato Raimundo de Capua, que en los documentos del archivo del convento encontró la relación de muchos milagros hechos por la santa, certificados por notarios públicos. Entre ellos está el siguiente ocurrido en Cianciano. Una mujer llamada Francisca tenía una hija que también tenía un hijo llamado Juan, a quien Francisca quería con amor de madre. Asistió al balneario de Cianciano y llevó consigo al niño, quien imprudentemente se metió al agua y se hundió quedando sumergido y se ahogó. Al darse cuenta la abuela Francisca empezó a llorar y gritar desesperada. Lo sacaron del agua y ella hizo un voto a la santa y le pidió con ardiente fe la vida de su nieto. Y el niño volvió a la vida resucitando. Y Francisca declaró el milagro bajo juramento. En Cianciano una mujer llamada Grana tenía un hijo único que era todo su consuelo. Este se subió a un árbol alto para coger peras. Cuando estaba en lo alto se rompió la rama y se cayó, quedando gravemente herido. Los presentes corrieron a auxiliarlo y lo encontraron sin sentido, con algunos huesos rotos. Lo llevaron a su casa y su madre gritaba con lágrimas y lamentos a grandes voces. Al anochecer el niño notaba aún señales de vida, pues estaba sin movimiento. Su madre se quedó un rato dormida y se le apareció Santa Inés, consolándola, y le prometió curarlo si se lo encomendaba. La visión desapareció. La mujer despertó de su sueño y prometió visitar las reliquias de Santa Inés y entregar una imagen de cera si se curaba a su hijo. Apenas echó el voto y su oración, el niño recuperó el sentido y el movimiento para gran alegría de su madre. Las heridas se le curaron en tres días, de modo que al cuarto día pudo salir de casa sin ningún problema. En Groseto, ciudad de Toscana, un hombre llamado Banuscio, por causa de una guerra fue hecho prisionero y, para ser liberado, pedían la suma de 150 florines. De otro modo, lo torturarían cruelmente. Acudió al poder de Dios en oración y oyó que en Montepulciano una santa hacía milagros. Quería saber el nombre de esa santa para pedirle su liberación de modo más personal y, en sueños, se le apareció Inés que le dijo, yo soy Santa Inés y este es mi nombre. No tengas miedo, porque en breve serás liberado. Al despertar hizo un voto a Inés de visitar sus reliquias y era liberado. En la noche siguiente se encontró sin ligaduras, sin saber cómo, y salió de la cárcel sin que nadie se diera cuenta y huyó de sus carceleros. Y esto lo narró delante de un notario bajo juramento y lo firmó. Afirma el beato Raimundo de Capua que no hubo enfermedad que no pudiera curar Inés con el poder de Dios, a quienes acudían con fe a su sepulcro, pidiendo la salud. El mismo Raimundo afirma que no puede callar el caso del que él fue testigo y escribió en los documentos del convento. Era el año 1364. El primero de mayo vino a visitarme un señor de Montepolsiano llamado Juan. Vino acompañado de su esposa, Richa, y con un niño pequeñito que se llamaba Lucas. Me contaron que su hijo, desde el mes de marzo pasado, por la noche, le venía una enfermedad que lo dejaba lívido y perdía el sentido. Se le iba cayendo la piel poco a poco, dejándolo lleno de llagas y dolores. Como no encontraban remedio humano y viendo que cada día se ponía peor y que se iba a morir pronto, acudieron a Santa Inés y le encomendaron la salud del niño. Una noche se encomendó su madre a Santa Inés y le hizo voto de visitar sus reliquias. El niño empezó a recuperarse y antes de que amaneciera estaba totalmente sano. Sus padres me lo contaron a mí y a Fray Pedro y Fray Pablo de Florencia. Muchos más fueron los milagros que se realizaron por su intercesión luego de la muerte de la Santa. Canonización En 1366 el beato Raimundo de Capua declaró. El cuerpo de Inés ha permanecido incorrupto hasta hoy, después de 50 años de su fallecimiento. Se conserva su cuerpo íntegro con todos sus miembros, uñas y cabello como si hubiera muerto recientemente. Cuando Raimundo se hizo cargo de la dirección espiritual de convento de Montepulciano, la fama de santidad de Inés era aceptada por todos sin lugar a dudas, y a pesar de que el convento había sido fundado bajo el título de Santa María Novela, todos lo llamaban Monasterio de Santa Inés. En 1510 su cuerpo sudó tanta sangre que impregnó todas las vestimentas que la cubrían. Clemente VII en 1532 autorizó su culto en Montepulciano. En 1601 Clemente VIII extendió su fiesta a toda la orden. Fue canonizada por Benedicto XIII el 10 de diciembre de 1726. Su cuerpo incorrupto se encuentra en la actualidad en el altar mayor del templo que fue construido en su honor, Iglesia de Santa Inés, en Montepulciano, sobre la iglesia anterior de Santa María Novela. Está dentro de una urna, monumento de mármol construido en 1690. Su fiesta se celebra el 20 de abril y es protectora de la ciudad de Montepulciano. Santa Inés de Montepulciano ruega por nosotros.